¿Qué es el servicio? Cada uno de vosotros digáis, ¿en qué etapa estoy? ¿En qué nivel estoy? La primera etapa es el que llega al ministerio. Podemos llegar por muchos motivos. Porque queremos servir al Señor, tenemos ese deseo, tenemos esas ganas. Porque nos encanta la alabanza, nos encanta tocar un instrumento, nos encanta cantar. Nos gusta el ambiente que se mueve ahí arriba en la tarima cuando empiezan a ensayar. Ahora, en esta primera etapa, en este primer nivel, aún no hay una profundidad espiritual. Aún tú llegas, pero quizás no entiendes que lo que tú vas a hacer tiene un peso muy fuerte y vas a tener que tener una responsabilidad delante de Dios muy fuerte. Lo que puede ocurrir es que te quedes en ese primer nivel, en llegar al ministerio. La segunda cosa, y después vamos a reflexionar en qué nivel estamos cada uno de nosotros. El que sigue en el ministerio. Esto quizás como que da un pasito un poquito más allá. Hay un momento en el que se paran el camino y le dicen, ¿por qué me estáis siguiendo? Muchas veces nos ocurre como estas multitudes. Multitudes seguían a Jesús. ¿Pero por qué le seguían? Porque estaban esperando algo de Él. Querían un milagro. Querían una sanidad. Querían, quizás, alguno de ellos tenía algún hijo enfermo y querían que llegara y que lo sanase. Muchos de los que están en el ministerio se comportan de la misma forma que se comportaba la multitud. Siguen en el ministerio porque esperan algo del ministerio. ¿Me estáis entendiendo? Mira, pueden esperar fama. Pueden esperar afirmación de parte de las personas. Pueden esperar recibir, al igual que las multitudes, algo de parte de los que están allí sentados viendo cómo tú te desarrollas. Realmente siguen en el ministerio porque esperan algo del ministerio, de las personas. Hablábamos del orgullo porque va de la mano. Y muchos dicen, si aquel ha llegado a tal sitio, si yo me esfuerzo, yo voy a llegar allí. Eso no es malo cuando deseamos aspirar y crecer. Es malo cuando se convierte en lo único que nos mueve a servir. En lo único que nos mueve a administrar dentro de nuestro ministerio. Cuando realmente estamos esperando, seguimos en el ministerio, pero seguimos. Y aunque nadie lo sepa, nosotros tenemos nuestras reservas y pasamos nuestro tiempo tranquilos, esperando que algún día algo cambie y yo reciba algo. Tercer punto. Hemos visto los que llegan al ministerio, los que siguen en el ministerio, y ahora vamos a ver los que sirven en el ministerio. Este era el propósito por el que el Señor vino a la tierra. Para dar su vida en rescate por mucho. Y Él no vino para ser servido, sino para servir. Tú puedes decir, ahora mismo, yo estoy en mi ministerio no para ser servido, sino para servir. Servir significa ministrar y obedecer. Esta tercera fase es en la que deberían de estar todos los que tienen una responsabilidad en el reino de Dios. Servir al Señor es servirlo con todo. Y es ponerlo a Él en primer lugar. Y Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Y Jesús sabe lo que a ti te mueve el ministerio. ¿Qué es lo que te mueve el servirlo? Si realmente es otra cosa que no sea, Señor, te amo y te amo con todas mis fuerzas. Te amo por encima de todo. Y amo lo que hago para ti. Y lo amo con excelencia. Y lo amo con pasión. Y lo amo con ganas. Y lo amo con entusiasmo. Y quiero hacerlo lo mejor posible porque es para ti. Eso es servir al Señor. Es obedecer al Señor. Llegar al ministerio puede ser fácil. Seguir en el ministerio podemos seguir en Él porque esperamos algo. O podemos servir al Señor porque entendemos que servir al Señor es ponerlo a Él en primer lugar. Es honrarlo con nuestra vida. Es darle todo nuestro amor. Poner toda nuestra pasión. Poner todo nuestro entusiasmo. Porque entendemos que no estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Entonces es cuando tu ministerio va a dar fruto. Entonces es cuando van a ocurrir cosas en tu ministerio. Entonces es cuando van a ocurrir cosas a través de tu vida. Porque las intenciones van a ser intenciones sanas. Intenciones de abrirle tu corazón al Señor y decirle gracias porque me utilizas. Gracias porque puedo servirte. Porque puedo honrarte. Aquí estoy. Amén. Amén. Amén.